Música Me he caminado en ruido y me puse a preguntar ¿Qué? Música ¿Por qué sufre la gente? ¿Por qué el dinero vale? ¿Por qué se está peleando? ¿Sin color no te hace diferente? Yo me pregunto casi siempre Y no hay respuestas para dar Vivimos actos de locura De intentarlo explicar Cuando no hace falta nada Hay que salir y empezar No me queda nada Pero todo a tu amor Cuando hay poco despego Música Me he caminado en ruido Me puse a escuchar ¿Qué dicen de este mundo? ¿Quién dice la verdad? ¿Por qué nacemos en la tierra? ¿Por qué no salió el sol? ¿Y por qué fue que me tocó? ¿Será así como soy? Yo me pregunto casi siempre Y no hay respuestas para nada Vivimos actos de locura Intentando explicar Cuando no hace falta hablar Hay que salir y empezar No me queda nada Tengo todo a mi favor Cuando hay poco despego No me queda nada Tengo todo a mi amor Cuando hay poco despego No me queda nada Tengo todo a mi amor Cuando hay poco despego No me queda nada Tengo escribiendo No me queda nada Tengo todo a mi amor Cuando hay poco despego No me queda nada Tengo tu tiempo ¡Gracias!